En los últimos años, el desarrollo del software libre en Venezuela ha disminuido la dependencia tecnológica del país suramericano a nivel informático. En la actualidad, una emisora de radio en la capital demuestra cómo se puede operar desde las comunicaciones libre y soberanamente. Vamos a ver el siguiente material. Así abrimos esta parte de la ventana, son las 10 con 36 minutos, por Alba Ciudad 96.3 FM, ese es Mulato. Día a día, Alba Ciudad llega a los radioescuchas con una programación alternativa, cultural y dinámica, con raíces venezolanas y latinoamericanas. Lo que quizás algunos desconocen es que esta emisora perteneciente al Ministerio de la Cultura opera con un sistema de automatización radial 100% software libre, a diferencia del resto de emisoras en el país suramericano. Sería contradictorio que nosotros tratáramos de darle prominencia a nuestros artistas, a nuestra cultura venezolana, si para ello fuéramos dependientes de software y de tecnologías hechas únicamente o hechas por empresas transnacionales, las cuales nos pautaran qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no podemos hacer. Eso es lo que pasaba antes con el software que se utilizaba en esta emisora, que era un software comercial, un software privativo, que cualquier cosa que nosotros necesitáramos inmediatamente nos querían cobrar una millonada. Aunque al principio había escepticismo con respecto a la aplicación de herramientas informáticas y tecnológicas de código abierto, el equipo humano de la radio demuestra su capacidad y cumple con el decreto presidencial emitido en 2004, que establece que la Administración Pública Nacional debe emplear el software libre en sus servicios informáticos. Tenemos ahorita un sistema que yo creo que somos los únicos en Venezuela que lo tenemos, que automática, que he hecho por nosotros mismos además, porque lo hicimos con software libre, que apenas termina un programa de la emisora, inmediatamente el MP3 de ese programa está en internet. Los profesionales de aquí laboran y reconocen las bondades de no depender tecnológicamente del software privativo. Con el software libre, por ejemplo, lo que usamos Audacity, Rivendell, lo podemos instalar en varias computadoras y todos los productores y periodistas tenemos acceso a ese programa y trabajamos más independiente y adelantamos mucho más el trabajo. Y trabajamos con el Centro Nacional del Disco que se encarga de difundir el talento venezolano y nosotros tenemos esa capacidad de difundir el talento nacional a través de ese sistema. Alba Ciudad se destaca además por el proyecto Marcando Zona, que emprende con el fin de compartir el conocimiento en materia técnica, comunicacional y radial con distintas comunidades de la capital. Una de las metas, uno de los ideales que nosotros tenemos es tratar de llegar a la conversión de software privativo a software libre en la mayor cantidad de radios, bien sea comunitarias o comerciales, que en determinado momento lo soliciten o lo requieran. El software está enlazado con la página web, lo que permite hacer modificaciones y adaptaciones según las necesidades de la radio. Un saludo y gracias a los compañeros de Alba Ciudad por recibirnos. Pasamos ahora a nuestras tecnorecomendaciones y a propósito de la nota que acabamos de ver, te recomendamos visitar la página www.albaciudad.org, la emisora de radio venezolana que opera bajo software libre. Aquí puedes descargar noticias, fotografías y sobre todo música alternativa venezolana y latinoamericana de distintos géneros como salsa, jazz, boleros, merengues y hasta rock en formato digital MP3. Allí la tienen en pantalla. Y es momento de revisar nuestra cuenta en Twitter a ver sus comentarios y sugerencias. Aquí la tenemos, revisamos un primer tuit que nos los envía arroba Lilian Villalba y nos dice Arroba Atomuntelesur, es la primera vez que los veo y me encanta el programa. Saludos desde Paraguay. Revisamos un segundo tuit que nos los envía arroba Esme Piso Sognante y nos dice Excelente programa, espero verlos pronto en Colombia. Esperamos también estar por allá muy pronto. Un tercer tuit que nos los envía arroba Feijo Jiménez y nos dice Software libre con el numeral evita intervención tecnológica extranjera como efectuada en planta de energía limpia en Irán con virus Stuknet. Interesante dato para investigar. Y revisamos un último y cuarto tuit que nos los envía arroba Alera Ski Walker y nos dice Ya sabía de la reconstrucción del rostro del Libertador, pero no estaba enterada de los detalles. Interesante aporte. Bueno, esto tenía que ver con nuestro programa de la semana pasada. Reiteramos entonces en pantalla nuestra dirección en Twitter, arroba Atomuntelesur. Una forma de interactuar y estar al día con la ciencia y la tecnología a tu alcance. Y es hora de despedirnos. Los espero como siempre en una próxima edición. Continúen por ahora con más de la programación que les brinda Telesur. Gracias. 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 Gracias.